Te he buscado tanto y hoy que te he encontrado, sé que no hay nadie más. Nunca he sido un santo, debo confesarlo ya, con honestidad. Fueron tantas horas, tan solo y triste, hasta que te fui. Tú llenas mi vida, tú llenas mi alma, por eso siempre quédate aquí. Solo déjate amar. Y yo llegué a tu casa temblando de miedo, y te pedí el perdón que yo nunca concedo. Te confesé que no conseguí reemplazarte, y te dejé en tu alcoba después de besarte. Tus besos eran soles, mis manos puñales, tu sonrisa y la mía se dijeron que quiero. Y brotaron las frases, poco tradicionales, en una mujer libre y un hombre soltero. Y esa fue la noche más linda del mundo, aunque nos durara tan solo un segundo. Más no me arrepiento, porque aquel momento, lo llevo grabado en mi pensamiento. Romantic Style in the World, en la monarquía. Más no me arrepiento, pero no me arrepiento, no me arrepiento, no me arrepiento. Y es que te quiero, baby, te quiero, desde que te he conocido, yo vivo tan feliz. Ay, como quisiera en este instante abrazarte, y mil canciones al oído cantarte. A tu vida muchas razas regalarles, es que tú me enamoraste. Es que tú eres el lucero que guía mi vida, si no te tengo en mi canción, no existe melodía. Tú me haces falta, baby, de noche y de día. Sin tu inspiración existiría esta melodía. Si es que te quiero, baby, te quiero, desde que te he conocido, yo vivo tan feliz. Si es que te quiero, baby, te quiero, desde que te he conocido, yo vivo tan feliz. Tú, que me haces soñar, y a las estrellas llegan, con solo pensarte, baby. Tú, que me sueles soñar, eres mi aire vital. Sin ti no respiro, baby. Tú no te imaginas, la falta que me haces, cuando no te tengo cerca, me muero por llamarte. Y es que te quiero, baby, te quiero, desde que te he conocido, yo vivo tan feliz. Y es que te quiero, baby.